Bienvenidos a The Cat Lady Es un juego medio gótico No tiene mucha gráfica Pero es un juego de historia Como The Walking Dead Solo que Más de miedo Y no tanto de drama O no, si es bastante dramático Bueno Oh, mira los frats No, estamos jodidos Mi nombre es Susan Ashworth Mi nombre es Susan Ashworth Vivo sola en este Departamento viejo De dos habitaciones Raramente es algo Algunos dirán que es una vida solitaria Y creo que es verdad Pero no me gusta vivir en casa Pero es como prefiero vivir Solo confío en mis gatos en estos días Y los extrañaré mucho Pero ellos entenderán Como siempre lo han hecho T-Cup se queda conmigo hasta el final Él me mira Como si supiera Interestable Porque temprano esta noche Tome una gran cantidad de pastillas Son legales Son legales, claro Prescribidas por mi doctor Por mi problema de sueño Pero he tomado 34 de ellas Todas las que pude encontrar Y ahora la habitación a mi alrededor Está girando Como mi corazón se va disminuyendo Mientras mi corazón disminuyó En cualquier segundo En cualquier segundo Estaré muerta Me siento calmada Lista para eso Que bueno Solo tengo una cosa que decir Se buggeó la mariposa Está pegada esa cosa Había que decir algo Se buggeó la mariposa Es lo que es lo único que sé que aparece Gracias por nada Adiós Y se acabó Y ahí está Se acabó el juego Gracias por haber visto The Cat Lady Se nos murió el personaje principal Puede ser suicido Porque tardamos mucho en poner el juego Ah, ahí está Ah, yo ya empezamos a decir Oh, ¿por qué sonido screamer? Y tampoco está Casa en el bosque En las maderas En las maderas Adiós ¿Eh? Harvester ¿Harvester? ¿Está justo sobre la luna, men? No, está hecho a propósito Creo Mira los fraps Es esa rayita negra Que aparece así Con puntitos rojos Con puntitos rojos No, mira cómo se me Qué gráfico, loco Me va a fundir la placa de video ¿Y ya? ¿Por qué me muevo? Ah No me jodas Me siento descargar eso Oh Oh Che, ese es nuestro personaje Medio feo Oh, no Oh, so beautiful Che, en Minecraft Tiene mejores gráficos Está llegando así A limbo Y después se convierte en otro bichito ¿Qué? En el shinigami Hello, everyone A ver ¿Qué es eso? El dolor No, no puedo entrar Tiene candado Me siento extraña En este lugar O algo así Necesito encontrar Un modo De abrir Este candado Y entrar Bien Ah Acabamos de hacer eso Enter Lo acabo de hacer Me quiero ir Ya se volvió Medio tenso Porque camina tan lagueado La mina Es así Pero es tan Tan, tan O sea No es que mi máquina No aguanta No, lo único Faltaría que no aguantara Esta cosa No tiene soporte Para juegos 2D Parece que hubo Un pequeño accidentito No pedestrian access No acceso A los peatones A los peatones Genial la traducción A los peatones Creo que falta A los peatones A los peatones No Ah Yo digo Se nos muere Se nos va a mares Yo digo Desapareció Es un fantasma Para mostrar el nombre Nomás Todo eso Ah Una ambulancia Voy a abrir el menú Acerco Examen Mirá Larga Que es la ambulancia Esta ambulancia Estaba provocando el acceso A la salida del túnel Me alegro Tal vez no haya ninguna salida Maybe Veamos que hay adentro Bueno si sos 2D y no la podes rodear Porque sos 2D Salta como Mario Esta cerrada Dice que salte como Mario Que hago? Me voy Es que no tenemos menú No tenemos nada ¿Qué está haciendo ese sonido? No No quiero averiguar Hola ¿Quién está ahí? Oh Tiene acento inglés Respóndeme Respóndeme Tiene acento inglés Inglés Oh hijo de putas Oh es ella Cuerpo Mirar de cerca no Soy yo Mi frío Y muerto cuerpo Justo enfrente de mis ojos ¿Qué está haciendo aquí? Ese auto no estaba ahí Para interactuar Susan Es jueves muy 2D Me veo tan calma Estás muerta Ay me da cosa Mis ojos La única cosa Que me gusta De mi Incluso ahora Siguen brillando Un poco ¿What? Hay una llave En mi boca ¿En mi boca? Si mujer Mejor que la tome No se que Para abajo Para abrir Inventario Select Confirmar Al final no vemos Para que girar la cabeza Si ¿Puedo hacer algo más Con el cuerpo? ¿Ya es todo? No Será para examinar Todo el cuerpo Estos mosquitos O sea Mosquitos Yo tengo quemado Todos los hombros Ah Hoy ha sido un día Por el bien del trabajo No pero Run for your life No que hago ahora Oh oh Corre Corre Ahí está Ah perdón No controlo Murió Tuviste que haber apretado Él No Que Empezamos Parece un leaker Viste la babita Que tiene los leakers Nunca me pasó Usar un personaje Tan 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 extraño Y Feo Y pixelado Y que se mueva tan Pero que sea así Te da miedo ¿Si? Si porque No sabes que puede pasar Hay miedo Cualquier cosa Que te puedan atacar Y no tengas como Defenderte Porque empiezo Hacia algo Maldita Y no No podes Si como El clock tower Un bambi ¿Qué? Es muy deforme Es lo que hay Ese árbol no estaba No Es como si cambiara El environment Yo creo que la tipa Parece como si estuviera soñando Se dio con 34 pastillas Está más drogada la loca ¿Qué esperas? Oh Uy Ajá I don't like this crap Están duras I don't like this Oh oh Tablas Uy Sacar No soy suficientemente fuerte Para quitarlas Con mis manos Desnudas Oh Que sexy Definitivamente hay algo ahí No puedo estar segura Pero parece un Interruptor Interruptor Si Se cerró el puz Hay sangre ahí El Bueno El Si Oh Para que Si Tiene El hoyo Tiene Tablas de madera Tiene una señal Que dice Switch de emergencia Peligro Peligro Maquinaria Prender Que raro Que raro Parece no ser Una simple Interruptor O botón No parece haber En esta máquina No hay interruptor ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo aprendo? No se Tonta. Tal vez es una simple máquina vieja, después de todo. Bien, no podemos hacer nada todavía. Este juego es de mucho resolver así, rompecabezas y demás. Vamos a seguir el Bambi. Te va a dar, se me hace de mordisco el Bambi. No tengo buena experiencia con los animales del bosque. Me han matado en muchos juegos. Pues hacen los santos y después no son tan santos. Esa es la... Vamos, se está haciendo noche. ¿Qué pasó con la mozina? ¡Oh! ¡Bambi! Pueden mover de manera más fluida, Bambi. Y la tiba puede ir un poquito más rápido. Pero no puede decir que el juego no es original. Claro, cuanto más pixel, más original. Mira, le han puesto una foto atrás. He visto juegos peores. No podemos decir nada, estamos jugando a The Witch House. Ese juego me gusta. Se está prendiendo fuego el auto. Genial. No tiene puerta, pero... Otra vez somos nosotros. Ok. Mirante no reacciona. Cuerpo colgado. Mi cuerpo muerto. Mi cuerpo. Colgado en el árbol. Debería asustarme, pero me siento vacía. Espera. ¿Qué es esa cosa brillante en su cuello? ¿Es una llave? Sí. ¿Pastía otra llave? Search. El cuervo está muy arriba. No puedo alcanzarlo. Qué raro. La cuerda que está. Cuerda. Una cuerda está atada. ¿Qué es? ¿Qué es el nudo? ¿No es el truco? Ah, probablemente. Me tomaría horas desatar este nudo. Aquí también he hecho todo el nudo. Parece estar bloqueada del otro lado. Bueno. Vamos a ver si es como pienso yo. Creo que va a ir cambiando. El lugar. Dependiendo de lo que vos... Esto no estaba. No puedo recordar este lugar. Estoy perdida. Es eso. Está en un limbo. El limbo cambia. Está fumada. O sea, son tumbas. Como el juego del limbo. Ah, está de carvo. Ah, pensé que debía atacar los ojos. No, este no es. Cáncer a Greta. Greta. Es pretty cáncer. Oh, habrán hecho una parte 3. No crees. Era viejo. What the fuck? A Machine for Peace. Eh... No. Lo siento. No entiendo. Al menos no está mi cabeza atorada en las barras. ¿Qué es eso? No hay traducción. Oh, pero está todo cerrado o...? Ah, para ahí está la llave. No tengo llave. Ah, la... No hay traducción disponible, tenía que decir. Necesito algo para... ¿Otra vez acá? No, te cambio. Cambio todo. No es la misma foto. Pero ¿podés avanzar, pedazo de gila? Se escuchan cosas afuera. Es medio raro. ¿A qué la... Para un poco, bicho de miércoles? ¡Bero, bero, bero! Un poco. Son jodidos los cuervos. Oh, si veo alguna opción. Lo que pasa es que esto es muy lineal. O sea, va así la tipa. No hay... Sacar la escopeta y... Bicho de miércoles. ¿Ves que va para allá? Es que no le veo otra... Otro... No, no se juega. Para allá, pedazo de gila. ¿Y ahora? Vamos a volver para allá. Voy a intentar no ir para allá. Tal vez eso bloqueó toda la situación. Ahí está. Sí, te voy a seguir a esa cosa. Oh, pero vuela súper bugueado el sonido del vuelo. Es como... ¡No! ¡Oh, Dios mío! Dier. Dier es ciervo. Ciervo. Voy a ver el mismo que está dando vueltas. ¿Quién hizo esto? Hoy. ¿Hay alguien más aquí? Sacar el cuchillo. ¡Uy! Con eso puedo cortar la suavita. Oh, ¿quién lo hizo? Se acaba de morir y ya tiene moscas, pero... Es como si... Es el mismo. Eh... Destrabar o... Lo que sea. Ah, esta es la que estaba cerrada del otro lado. Sí. Debo estar a la vuelta. Había que seguir al bui 13. Cuervos. Son asco los bichos. ¡Qué bueno el cuervito! No, tiene que ser simple. Oh, pero... Así comencé a hacer. Bueno, los dedos como... Detenerlos así contra todo. Cayó el vacío, ¿viste? ¿Ves que no había nada? No hay nada ahí abajo. Otra vez. ¿Para cómo que look closer significa tener el cuerpo así? ¿Ves? No, te hecha un... Una momia. Sí. ¿Qué embalsama? Eh... Me veo como si estuviera durmiendo. Sí, hecha de plástico. Mis bolsillos vacíos. No, leave la fucking shit. Leave, no. Leave me alone. ¿Viste? Se movió la tumba. Toma la llave. Leave. ¿Qué llave tiene que ser para el portón de allá? O... No, sí. Tiene que ser para el portón. ¿Algo más acá? La soga esa me sirve. Necesito algo para acercar las tablas. No, eso se ve que es de... Después de Machine for Pigs vas a encontrar algo. Supongo que si voy por acá llego a la puerta, creo. No lo sé. Ya vas por la izquierda y salís por la derecha. Es que yo ya no sé hasta dónde llego. Es como... Te cambia todo. Ya no puedo llegar al bosque ese sagrado. Ah, no. Estaba bien acá. Ah. Oh, la abre como si fuera cualquier puerta. ¿Viste? Hace así y le... Hice magia. Con el poder de la... Oh, una viejita. Bienvenida a mi casa, Susan Ashford. He estado esperando por ti, mi querida. Sabía que terminaría hace un día. ¿Quién eres? Tengo muchos nombres. Es difícil elegir uno. Bueno, me digan a mí. Pero... Estoy curiosa. ¿Quién crees que soy? Pero tengo curiosidad. ¿Quién crees que soy? La muerte. Una vieja. Quien vive en el bosque. Dios. El diablo. La muerte. Yo diría que es la muerte. ¿La muerte? Interesante. Interesante. Sí. Tal vez... Tal vez es lo que soy. Voy cuando hay que salvarse algo. Pero nunca doy nada de nuevo. Soy... Infierno para la salvación. Interesante por muchos, pero adorado por otros. No se ni en quién eres, así que no te confíes. Confíes. Eso no es cierto. He estado rodeándote. Dándote compañía. Siempre ahí. Siempre ahí. Así que estás equivocada. No eres la muerte. No, no lo soy. Tal vez... Tal vez soy la vida. Pero eso realmente... ¿Es francesa? ¿Es francesa? Sí, parece francesa. ¿Realmente importa? Creo que este tipo entonces es el diablo. Porque siempre dice... Voy por algo que se puede tomar. Pero nada que... No, yo no devuelvo nada. Y siempre dice... Siempre estoy alrededor. Y muchos me temen, pero otros... Me tienen fascinación. Por ahí. Yo tampoco creo que es cierto. ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasará luego? ¿Qué pasa? Esto es mi reino. Y esta casa es mi castigo. ¡Guau! ¡Qué horrible! Increíble. A veces... Rara vez invito a gente. Como tú... Prefiero la soledad. Pero eres mi invitada especial. Así que haré una excepción. Yo... Especial. Te puedo decir que no hay nada especial en mí. No te caigas, Susan Ashworth. Hoy eres mi invitada de honor. No, ¿cómo sería? No, no, no te caigas. No, no, no te rebajes. Quédate el lugar. ¿Qué va a pasar después? Depende de ti, Susan. Dentro de mi casa... Hay vacíos oscuros. Y un montón de lugares que no quieres ver. Pero hay algo... Que te hará volver... De dónde vienes. Y devolverte cada pequeño... Y devolverte cada pequeño... Te daré una oferta, Susan. Una oportunidad de ser un tonto... Rebulsaria. Ok, una oferta. ¿Qué puedes ofrecerme? Vamos adentro. Mentira, porque vos debes decir que tomas para lo que no das. ¿Entendés? No está cagando. Se está poniendo frío. Sí, para mí por eso creo que es el diablo. O sea, ¿quién más? O un demonio. ¿Quién más te da... Te ofrece cosas... Y después toma... Te va a robar el alma. Lo que queda. Estoy en duda. La pintura. Una costa solitaria. Wow. Por favor, no toques nada. No iba a hacerlo. No iba a hacerlo. Le mientes a todo el mundo. Y te mientes a ti mismo. ¿Qué iba a decir? Este juego... No lo debe ver una persona que sufre de depresión aguda... Porque se puso un tiro. Bueno, yo me la gente a pedir sentir. Necesito. Sí. 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 Ahora podemos hablar correctamente, mi hermano. Ahora podemos hablar... ¿Pensas que esta vez sirve la rueda de la típica? No. No sé quién eres. ¿Seré castigada por tomar mi vida? Suicieres. Suicieres. ¿Hay alguien más aquí? Tengo muchos nombres. Tengo muchos nombres. No le presto mucha atención a cómo me llaman los vivos. Pero tengo un nombre que suelo tener cuando trato con ellos. La reina de magots. ¿Es eso lo que eres? Magots. ¿Por qué magots? Magots. ¿Qué significa magots? Porque me alimentan de lo que es muerto y muerto. Porque me alimento de los muertos. Muerto y muerto. Y me voy. Creo que eso es yo. Es un Shinigami. Un dios de la muerte. O sea, es bueno, pero dijo que no es la muerte. Es una parca. Es el dios de la muerte. Es otra cosa. ¿Seré castigado por suicidarme? Muchos, muchos, sí. Pero tú no. ¿Ves? Te he vigilado mucho tiempo para saber cómo te sientes. No espero que me creas. Pero tengo simpatía por ti. ¿Quién sabe? Que podrías ser tu única amiga. No, está TICA. Tu única amiga en todo el mundo. Como dije. Te daré una oferta. Quiero ayudarte. Te daré tu felicidad. En cambio por una sola y simple cosa. Tu vida cambiará totalmente. Y pronto olvidarás la tristeza que ha consumido tu corazón por años. ¿Hay alguien más aquí? ¿Por qué? Pensé que te gustaba estar sola. ¿Es por eso que has corrido de todas las personas? Eso no importa. Me estaré para dar asustos detrás de ti cuando tiraste todas esas fotografías. Peiné tu cabello cuando llorabas antes de dormir. He visto todo. Sé lo que quieres. Pero no está aquí. Se ha ido. Y nunca más volverá. Tal vez. Tal vez. Ella estaba. Se refería a eso porque estaba buscando a una persona que murió. Yo espero que el micrófono nos trole. Porque yo haciendo todas estas cosas. No, no. Yo lo estoy revisando y funciona. No tengo razón para vivir. Por favor. Déjame ir. Nero. No tengo razón para vivir. Por favor. Solo déjame ir. Lo intenté. Realmente lo intenté. Pero nunca estará bien. ¿Quién sabe? Tal vez. Pero hay un camino o otro. Este no es el final de tu historia. Un camino o otro. Solo es el comienzo, mi querida. Hay grandes cosas esperando por ti. Créeme. ¿Qué quieres de mí? Sí. Creo que es tiempo de explicar. Sí. Sí. Es el rato. Pero ¿dónde están mis modales? Todavía están en la sala. Este no es un lugar para hablar. Sígueme en la siguiente habitación. Te diré todo lo que necesitas saber. Loco. Es complicado traducir y no confundirse con lo que está hablando la misma tipa. ¿Cuál es tu oferta? ¿Qué puedes arreglar que la vida se ha destruido? Susan. La muerte no puede arreglar nada. Pero las dos estamos muertas. No. No. Me veo como una extraña mujer vieja. Pero soy tan poderosa como los butioses. Y te elegí a ti, Susan Ashworth. Necesito que vayas y enfrente a cinco personas. No son personas ordinarias. Son muy especiales. Como tú. Solo hay una pequeña diferencia. Diferencial. Son los que hacen los gráficos de este juego. Que me solucionen. Esta tipa es... Debe ser un Jinigami. Es un Jinigami. Un dios de la muerte. Dime o quise. Soy un desastre. ¿Por qué me elegiste? Esas cinco personas. ¿Quiénes son? ¿Qué te hace pensar que quiero volver? Quiero. Esa es la nueva segunda. Esas cinco personas. ¿Quién son? Son parásitos. Así los llamo. O sea, vos sos parecido un parásito. Ellos no se conocen mutuamente, pero sus destinos están unidos. Tienes que mantener tus ojos abiertos y estar constantemente en guardia. Esas personas se acercarán a ti. Incluso pretenderán que son tus amigos. Pero no dejes que eso te engañe. Tienen solo crueles intenciones. Quieren lastimarte, Susan. Quieren matarte. Tan desarmados como parecen, pueden ser tan diabólicos. ¿Y todos merecen morir? Es mi vida. No te asustes. Tienes una gran ventaja sobre ellos. Ellos no saben que tú sabes. ¿Entiendes a lo que me refiero? Te convertirás en mi cazadora. Los castigarás por sus pecados. Un arma de destrucción. Un ángel de oscuridad. Caminando por un río de sangre. Encontrarás tu propósito en la vida. Cuando veas por primera vez. Qué satisfactorio puede ser. Pero, ¿cómo los voy a reconocer? Eh... Los reconocerás cuando los veas. Traes a esos bastardos enfrente de mí. Y los haré... Les haré repetirse de todo lo que han hecho. ¿Qué te hace pensar que quiero volver? ¿Estás esperando que yo los mate? ¿Estás esperando que yo los maté? No, Susan. Solo espero que pelees por sobrevivir. Que hagas todo para defenderte a ti misma. Sé que no eres una asesina. Lo opuesto, la verdad. Eres una buena persona. Pero sé que no quieres sufrir. Pero esas personas te causarán dolor. Y no se... En el final... No tendrás opción. Pienes de eso como jardinero. Si hubieran árboles entre las flores, ¿tienes que sacarlas? ¿No? ¿Tienes que sacarlas sin pensar dos veces sobre eso? No soy realmente un tipo de jardinero. Pero entiendo el punto. Me alegra. Y recuerda esto. No eres la única víctima. Si no dejas de matarlos, Continuarán. Mucha gente no se morirá. Tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Y la chance de salvarte a ti misma. Te refería a... Que le decía que piense como si matarlos, Sería como... O sea, como quitarle el hierro en bala de una planta. Para que pueda casar. Eh... No creo... No puedo hacer esto. Es demasiado. No. Yo quiero que sí. Soy un desastre. ¿Por qué me elegiste? Es el calor. ¿No tienes miedo de que te haga... Te decepciones? Todos los días es muy difícil de andarme de la cama. No veo el punto en nada. Yo solo quiero desaparecer. Y odio a todos porque saben cómo ser felices. Siempre que doy la vuelta hay personas llenas de esperanza y listos para vivir. Me da vergüenza estar viva. No los quiero. Estoy sola. No quiero desvanecerme. Esa es la razón por la cual te elegí, Susan Ashworth. Sé cómo te sientes. Porque me siento... Porque me sentí así por mucho tiempo. Tú y yo son muy parecidos. Si tienes éxito, nunca te sentirás... Rota o vacía de nuevo, digamos. ¿Qué te hace pensar que quiero volver? Al fin lo hice. Me maté. Es lo que siempre quise. Y aún parece que he fallado otra vez. Quiero que se acabe este sufrimiento. Querida, querida Susan. ¿No te das cuenta que el sufrimiento nunca se detiene? Hermoso. Solo se pone peor. Este lugar es el pasaje entre los muertos y los vivos. Sabía que era limo. Sientas por estos corredores y nunca vuelves. Pero no dejas de existir. Pero no dejas de existir. Permaneces. No puedo hacerlos demasiado. No puedo hacer esto. Es demasiado. Lidiar con los criminales es el trabajo de la policía. No para alguien como yo. Es cierto. Eres débil. Oh, esta tipa te da unos ánimos. Es por eso que te he preparado un regalo para ti. La inmortalidad. No puedes morir, Susan. Siempre volverás a la vida. Sin importar lo que te pase. ¿Qué? Esto es lo último que quiero. Por favor. ¿No puedes dejarme morir? Tome mi decisión. Esto te jode la vida. Mientras ellos estén vivos, tú no puedes morir. Eso es chantaje. No puedes hacer eso. No, es mensaje negro. Es chantaje, Black Man. Todo esto debe ser un extraño sueño. No creo en ti. ¿Cómo se graba esta porquería? ¿Por qué? Bueno, si vamos hasta el capítulo. ¿Qué querés? No lo podemos hacer, Anita. No, no, no lo sé. Es... Black Man. No puedes hacerlo. Lo hago por tu bien. Lo hago por tu bien. Troll face. Y de todos modos, no estás en posición de retarme. Tú vas a ir y haces lo que tienes que hacer. Ahora es lo que te digas que tengas que hacer. O sufrirás por la eternidad. Y jamás encontrarás la paz. Esta tipa... No, no, no. Es una bitch. Esto tiene que ser un sueño. No te creo. Susan... ¿Ves esa puerta ahí? Se cambian de lugar. Camina. Sí, puse aquel negre. No, giró la cabeza. Se decapitó. Otra vez acá. Quiero enseñarte algo que te ayudará a lograr a tu mente. Me ayudará a seguir a tu mente. Sígueme. A ver, antes de... No camina, mi WhatsApp. Fíjate si con el escape lográs algo. ¿Cómo, bitch? A ver. Escap. Save. Save. Pone a Maddy ahí. Tienes que escribir. Ah... Maddy... Y Alex. Uh, Alex. Alex. Listo. Para mí, si es un Shinigami la tipa, lo único que hace es joderla para entretenerse. Ahí está. Muy bien. Si no se puede entrar, tengo que volver a hacer todo. ¿Viste cómo hizo Luke? Que hizo todo para entretenerse solo el carajo lo demás. Está haciendo lo mismo. Se va a reír de cómo lo maten y está matando. Oh, pero esta tipa se quería suicidar para tener paz eterna. Y le dice, no, no te vas a morir nunca más. Pero tenés que ir a matar gente. Ándatelas. Ándatelas. Para mí está haciendo todo para divertirse. Espero que les haya gustado la primera parte de The Cat Lady. El juego trabado así y todo. Con el súper gráfico y súper genial y súper, súper, súper muerte. Un abrazo rico y caliente en la placa de video. Y deprimido y deprimente. Y espero que no hayan visto los praps. Y no se suiciden, por favor. Nos vemos. Chao.